Esta es la historia de un árbol. Un árbol misterioso del cual no se sabe con certeza si realmente existió. Pero se dice que Colón amarró su carabela en él y oró bajo sus ramas. Un árbol del cual se afirma que fue el primer monumento a Colón. Un árbol amado por los ciudadanos de Santo Domingo y por poetas como símbolo de su historia. Un árbol que presenció el nacimiento de un pueblo, un país, su gente, su libertad y hasta su música. Pero ¿existió este misterioso árbol? ¿Será que existe todavía? ¿Por qué tenía tanta importancia un simple árbol para los dominicanos? ¿Y qué hizo Trujillo con el árbol? La ceiba es un árbol majestuoso nativo del continente sudamericano. Se encuentra desde México y el Caribe hasta el norte de Argentina y también ha llegado a África. Y crecen grandes y rápidos. Algunas especies de ceiba pueden alcanzar más de 70 metros de altura. Hasta los taínos lo pensaban, para quienes la ceiba tenía un significado especial. La misma palabra ceiba, usada ahora internacionalmente, proviene del idioma taíno y parece significar bote o barco, debido a que los taínos usaban su madera para construir sus grandes canoas. Además, era considerada un árbol sagrado, un símbolo de vida y unidad. Los taínos creían que conectaba al mundo terrenal con el espiritual y la usaban en sus rituales y leyendas. Era como un símbolo de vida y conexión con los dioses. Y estos árboles pueden vivir cientos de años. Existen ejemplares confirmados que han alcanzado o incluso superado la edad de 500 años, como una famosa ceiba de Ponce en Puerto Rico. Entonces, ¿es posible que exista un árbol en Santo Domingo de la época de Colón que esté vivo todavía? Pues siendo realistas, hay muchos factores como el clima, enfermedades y el entorno que afectan su longevidad. Incluso la ceiba de Ponce ya está muriendo en la actualidad. Pero sí, en teoría es posible. Una ceiba podría sobrevivir desde los tiempos de Colón hasta ahora. Entonces, ¿es posible que la leyenda sea real? La versión más común de la leyenda dice que Colón amarró su nave al árbol y luego oró bajo sus ramas. Otra versión de la leyenda sostiene que Colón no amarró el barco directamente al árbol, sino en el río, con un cable hacia el árbol, como protección durante un huracán. Y otra versión, que data de 1875, ni siquiera menciona las carabelas, solo afirma que Colón celebró una misa bajo el árbol. Pero hay un problema con todas estas versiones de la leyenda. Colón nunca estuvo en Santo Domingo en esa época. Pero alrededor de 1496, Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal Colón, exploró el río y entró con su carabela, notando que el río era muy profundo y, por tanto, excelente para barcos. Más tarde, fundó en la parte oriental del río la ciudad de Santo Domingo. Así que es razonable pensar que quizás fue Bartolomé quien amarró su carabela al árbol, o por lo menos mandó a dar una misa, lo que era costumbre en aquel entonces. Y hay otro detalle interesante. La leyenda de que Colón celebró una misa bajo una ceiba no es exclusiva de Santo Domingo. También hay leyendas en La Habana que dicen que Colón celebró una misa bajo una ceiba, y en Honduras, donde se afirma que Colón celebró la primera misa en el continente americano, también bajo una ceiba, en lo que hoy es la ciudad de Trujillo. Sí, hay una ciudad Trujillo en Honduras. O Colón tenía una tendencia a celebrar misas bajo ceibas, o es la misma historia. Estos detalles nos llevan a una reflexión interesante. La leyenda de la ceiba podría ser una amalgama de diferentes historias y hechos de todas partes del Caribe, que con el tiempo se entrelazaron. Si hay algo de verdad en la leyenda, podría ser más probable que fuera Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal, quien llegó al río Osama en un barco y celebró una misa bajo el árbol. No es raro que se mezclen las acciones y logros de Cristóbal Colón con los de sus hermanos y sus hijos. Entonces, la pregunta final sería, ¿es real el árbol de la leyenda? Pues sí, existe un árbol, y es sin dudas un árbol impresionante. De hecho, una fuente que encontré afirma que hay evidencia de que el árbol ya existía en el año 1500 y tenía un tamaño considerable entonces, y realmente fue usado para amarrar barcos ya en el tiempo de la fundación de Santo Domingo. Regresando a los libros históricos, podemos encontrar imágenes del árbol en varios, mostrando el árbol en toda su gloria en la plaza de mercado del puerto de Osama. Según estas imágenes de 1875, su tamaño fue sin dudas impresionante. A lo largo que llegaron fotógrafos a la isla, el árbol llegó a ser uno de los objetos más fotografiados por la leyenda. Cada artículo o libro periodístico del siglo XIX que hemos podido desenterar en esta investigación muestra el árbol como un importante patrimonio cultural de la ciudad, junto al Alcázar de Colón y la fortaleza Osama. Hasta recientemente, los postales solían ser una costumbre de viajeros, y el árbol aparece en muchas fotos y dibujos de postales de estas épocas. Estos se solían vender a los turistas en los muelles, y es posible que esto ayudó a popularizar la leyenda. De las imágenes y fotos podemos ver que el árbol solía ser muy impresionante, aunque ya era más pequeño que en el pasado. Un visitante, en 1891, de la Sociedad Geográfica Americana, midió el árbol con una circunferencia de 30 pies. Parecía que era tan grande que tenía un hoyo en el cual un adulto podía meterse. Además, parece que la ciudad le tenía mucho aprecio porque hasta tenía una verja para proteger. Fue un amado símbolo para los dominicanos. Surge aquí una pregunta, ¿por qué le dieron tanta importancia a un simple árbol? Históricamente, Colón fue venerado como héroe y profeta, descubridor de América, en lo que muchos denominan el culto a Colón. Tras su muerte, se erigieron obras de arte y estatuas en su honor en muchas partes del mundo. Para los dominicanos de aquel entonces, poseer un árbol que presenció la llegada de Colón, bajo cuyas ramas oró y celebró misas, era un motivo de gran orgullo, no solo patriótico sino hasta religioso. Por ello, el árbol fue cuidado y respetado. Se celebraron misas bajo su sombra y se convirtió en un punto de interés turístico, casi un santo árbol, testigo del gran padre de América, Cristóbal Colón. Sin embargo, con el tiempo y una visión más crítica de la historia, la relevancia del árbol ha disminuido. Hoy, en una era donde reexaminamos figuras históricas, su significado simbólico se ha desvanecido. Este cambio refleja cómo la percepción sobre figuras y símbolos históricos evoluciona, influenciada por un entendimiento más profundo y crítico de la historia. Las fotos del entorno del árbol demuestran esta transformación, simbolizando la evolución de nuestra sociedad y su relación con el pasado. La ciudad experimentó numerosos cambios en las décadas siguientes. Casas y almacenes aparecían y desaparecían, pero el árbol permanecía. Incluso hubo un mercado de madera, por lo que durante un tiempo un tren pasaba al lado del árbol. Pero al entrar el nuevo siglo, algo cambió. En las fotos después de la ocupación estadounidense, el árbol está muerto. Durante la ocupación estadounidense, en 1916 en adelante, el árbol fue una atracción popular para los soldados yanquis, porque el área fue un popular centro para… prostíbulos. En ese tiempo, cuando un hombre decía que, voy a la ceiba de Colón, no indicaba que tenía un amor por los árboles. Una nota curiosa es que el área no solo fue conocido por el árbol y por los prostíbulos, sino por su música. Era una música considerada indecente por la clase alta, y el único lugar en Santo Domingo donde se escuchaba esta música fue en los prostíbulos de la ceiba de Colón. Esta música se llamaba merengue. Para los años 30, el árbol solo era un tronco gigante, aunque siguió siendo una atracción. La revista National Geographic, en su edición de enero de 1931, le dedicó una página al árbol. Su nota dice que, por las construcciones y cambios en su entorno, del árbol solo quedaba su tronco. Solo que parece que esto es inexacto. Resulta que el árbol no murió. Lo mataron. Al llegar a donde queda el árbol hoy día, uno se lleva varias sorpresas. El árbol está ahí, o por lo menos, su momia. El tronco está completamente petrificado, vuelto piedra. Realmente es cemento, aunque la lluvia ya comenzó a disolver el cemento y solo quedan las piedras. Un bloque de concreto en forma de un tronco gigante de lo que fue un árbol. ¿Qué pasó? La respuesta está reflejada en un poema del poeta Domingo Moreno Jiménez, La fiesta del árbol. Oh ceiba de Colón, oh tú que recibiste el eterno arrullo de las oceánidas de los Sama y los ultrajes de Yanquilandia. El poema de Jiménez es un canto a la muerte del árbol, pero también sirve como alegoría de la muerte de su país, causada por la violenta ocupación estadounidense de 1916. De lo que pudimos determinar, el árbol fue podado por los marines estadounidenses alrededor de 1918, mutilado, como dicen varios historiadores. Impotentes, los dominicanos observaron como su país era nuevamente invadido y su historia y cultura destruidas, igual que el árbol. Sigue el poeta. Yo sé que comencé a sentir el dolor de la patria en la momia de tu corteza caída. Desesperados por mantener sus recuerdos, los ciudadanos cubrieron el árbol de cemento. Primero solamente unas grietas, pero eventualmente el tronco entero, transformando la otrora poderosa ceiba en una momia. No pudieron resistir las abrumadoras fuerzas yanquis, pero esperaban al menos salvar su querido árbol. En 1934 se inició la remodelación completa del puerto de Santo Domingo. El huracán San Zenón había destruido el área poco antes, por lo cual Trujillo buscó repararlo. El contrato de reconstrucción fue otorgado al ingeniero puertorriqueño Félix Benítez Rechac. Existía una fascinante rivalidad entre Rechac y Porfirio Rubirosa en cuanto a la construcción y una mujer, pero eso tiene su propio video aquí. En cualquier caso, parece que entre las construcciones realizadas por Rechac estuvo la remodelación del árbol y la colocación de una placa de metal. Pero hace mucho que desapareció la placa. ¿Quizás alguien la robó para hacerse la Navidad? Hablando de eso, entra aquí Trujillo, quien inauguró el puerto con el nombre Puerto Trujillo. Aquí lo vemos junto a Rechac y de moya. El nuevo puerto fue una maravilla y permitió que naves más grandes puedan amarrar. El árbol está ahí, casi no se ve, pero está, una momia del árbol que supuestamente vio a los europeos llegar. Pero resulta que esto no fue el fin del árbol. Parece que en algún momento alguien tomó un esqueje del árbol y lo cultivó en su jardín. En 1942, con motivo del 450 aniversario de la llegada de Colón, Trujillo aprovechó la ocasión para organizar ceremonias, fiestas y eventos. Una de estas ceremonias fue la plantación de la hija de la ceiba. En una ceremonia llena de pompa, se plantó esta hija al lado del monumento como protectora de la momia de su madre. Ahí permaneció durante varias décadas, aunque nunca alcanzó el tamaño de su progenitora. Pero recientemente, la hija también murió, al igual que su madre unos 100 años antes. En el momento de mi visita, solo quedaba el tronco muerto de la hija, tirado al lado del monumento de su madre. Hoy, el monumento se encuentra en un estado lamentable, olvidado por todos. Propongo que un artista debería reconstruir el monumento y se debería marcar adecuadamente para que los cientos de turistas que pasan por su lado puedan conocer la leyenda y así el árbol vuelva a ser una atracción turística. Nunca sabremos la edad exacta que tuvo, aunque es muy probable que fuera un árbol viejo y por lo tanto, es posible que otros personajes históricos también disfrutaran de su sombra. Trujillo la visitó, Rubirosa seguramente la vio y quién sabe, tal vez incluso Duarte y los trinitarios descansaron bajo su sombra planeando la independencia. Aparte de algunas notas históricas, no sabemos si el árbol existía en la época de los exploradores, aunque es posible. Por lo tanto, es posible que la leyenda de la ceiba de Colón, como muchas leyendas, sea parcialmente real, basada en hechos y evidencias reales con un poco de adornos. para hacerla más fascinante. Sin embargo, el árbol como símbolo y como parte del patrimonio cultural y natural de la República Dominicana es indiscutiblemente real. Audrey shapedti, Eleme detime, pure Tor industle de. Edad Jimmy, vive Adina or Furt. Hola.